Bueno, arrancamos con los 11 iniciales de Instituto. Sale con los mismos 11 contra Independiente Avellaneda. Al arco, el Loco Carranza. Lateral derecho, Sirato. Los centrales son Alarcón, Mozovic. Lateral izquierdo, Corda. Tenemos al medio, volante centrales, Lodico, Linares. Por las puntas, Cuello y el Loco Graciani. Y adelante, tenemos al goleador Martínez. Y por la otra punta, Bart Rodríguez. Emilio, ¿me decís la formación de los suplentes, por favor? Repasamos la formación de los suplentes. Tenemos Manuel Rofo en el arco. Ezequiel Parnizari. Al paraguacho, Juan Franco. Joaquín Varela, el uruguayo. Jonathan Bay. Nico Watson. Franco Watson, los dos hermanos en el banco. Oscar Garrido, Gregorio Rodríguez. Nicolás Barriento. Lucas Albertengo. Y Axel Rodríguez. Primera convocación para Axel Rodríguez. Después de siete fechas, vamos a ver si el DT le da minutos. Veremos entonces. Che, la falta que hace el vikingo Pernizari, ¿no? No, hace falta. Pero se ha sabido desenvolver muy bien el equipo de Lucas Bobaglio. Con la actual dupla central que tiene, ha sabido defender su titularidad muy bien. Perfecto.